Ahora, que nos hagas vivir Happy day, baby Happy day, baby Happy day, I'm sorry Que nos hagas vivir Pero si cada día que pasa se está poniendo Más cerca de Dios Se puede, se puede, se puede Y yo te estoy Y yo te estoy Más cerca de Dios ¡Vamos! 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 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10. 3, 5, 6, 8, 11. 1, 2, 3, 4, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. ¡Suscríbete!